Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 7 del Rally Dakar 2018 Bueno, como sabemos en la pasada etapa 7 del Rally Dakar 2018 el ganador fue el español del equipo Peugeot, Carlos Sainz Y se pone líder del Dakar después del accidente de su compañero, el múltiple campeón Estefan Peter Hansel Y bueno, los daños del Peugeot del piloto francés dejaron vía libre al español para tener el liderato de esta prueba Y bueno, después de una jornada necesitada de descanso, el Dakar regresó y permitió a que los equipos recuperaran fuerzas Después de una dura primera semana en las dunas peruanas, ya entraron a territorio boliviano Y los competidores se enfrentaron a una etapa maratón entre La Paz y Uyuni Formada por un especial de 425 kilómetros y un enlace de 302 kilómetros Bueno, en el caso de los camiones, la especial tuvo una longitud de 368 kilómetros Las intensas lluvias y tormentas se unieron a la altitud como las principales dificultades a las que los vehículos tuvieron que enfrentarse a lo largo de la jornada Y bueno, Estefan Peter Hansel salió ileso de las traicioneras dunas en Perú Y su suerte cambió por completo en Bolivia El francés se quedó parado en el kilómetro 119 con la suspensión y el amortiguador trasero de su auto Peugeot Se quedó roto después de golpear una piedra cuando trataba de adelantar una moto Este problema llegó en un momento crítico porque los pilotos no cuentan con asistencia oficiales ni en la ruta ni en el bivouac de la Z-Paz Maratón Y por lo que Peter Hansel tuvo que esperar a la llegada de su compañero Cyril Depré para que se hicieran las reparaciones Y el mochilero también sufrió problemas en el embriague de su auto que le retrasaron Por lo que la sangría de tiempo fue mucho mayor Finalmente pudo reemprender la marcha y completó la etapa dejándose un tiempo de 1.47.56 Y es el milagro que necesitaba el español Carlos Sainz para ponerse al frente de la clasificación de los autos El español no tuvo rival después del accidente de Estefan Peter Hansel Y pasó en segunda posición a 12.5 de distancia de Sainz Bueno ese fue el sudafricano Giniel de Villiers Y en tercer lugar llegó Nasser Alatia también del equipo Toyota A 14.19 Jakub Zygonsky Terminó la jornada en el cuarto lugar a 20.56 del vencedor Bueno ese es el estado en el que quedó el auto de Estefan Peter Hansel En la categoría de las motos Joan Barreda Llegó a liderar la etapa con una ventaja de más de 5 minutos en el WP5 Y sin embargo durante la segunda mitad del recorrido sufrió una caída que dañó severamente su rodilla izquierda Y poniendo en duda su continuidad de la prueba Este incidente no evitó que se hiciera con su tercera victoria de esta edición Con un tiempo de 5.11.10 superando en 2.51 a Adrien Van Beveren El francés recuperó el liderato de la clasificación después de que Kevin Benavides cruzara la meta en tercera posición a 8.2 del ganador Toby Price fue cuarto A 8.43 El piloto chileno Pablo Quintanilla Quintanilla quiero decir Terminó la jornada en quinto lugar a 8.53 Matías Gorkner Terminó sexto a 9.6 Jonathan Barragán pasó por meta en el puesto número 11 A 14.15 Gerard Farrés acabó décimo segundo a 27 Daniel Oliveras fue décimo cuarto a 22.04 Y Laia Sanz completó la etapa en la décima novena posición a 27.27 Y Sainz asume el liderato de la clasificación en autos Y se convierte en la única basa de Peugeot ante la amenaza del equipo de la marca Toyota Y el español se pone al frente con un tiempo de 21.41.38 Y cuenta con una amplia ventaja de 1.11.29 sobre Alatilla Nacer Alatilla también puedo decir A pesar del accidente Estefan Peter Hansen se sitúa en el tercer lugar de la general a 1.20.46 de Sainz De Villiers se coloca cuarto a 1.20.54 Y Tembrink se encuentra en la quinta posición a 1.25.4 del liderato En las motos la lucha por el triunfo está muy ajustada Porque Van Beveren lidera a la general con un tiempo total de 21.49.18 Y supera a Benavides en 3.14 Barreda siente hasta la tercera posición situándose a 4.45 el liderato Aunque podría no seguir en el rally por su lesión de rodilla Warner se encuentra cuarto a 8.18 del líder Toby Price es quinto a 13.34 Farrés está en la novena posición a 33.27 de Van Beveren Y Oliveras es decimosecto con un tiempo de 1.23.25 Y Laia Sanz está decimonovena a 1.25.54 Y bueno, esta es la clasificación tanto de motos como para autos Y bueno, eso es lo que quería contarles Y con esto me despido Adiós camifuera, chao